En las fallas de mi tierra En la espuma de sus aguas Frotan hermosas burbujas Con el golpe de sus olas A nadar ella me invita ¡Ay, qué linda la muchacha! ¡Ay, qué alegres mañanitas! ¡Y aunque vuela malita! ¡Y ahí esté toda la playa! ¡Ay, qué linda la muchacha! ¡Ay, qué alegres mañanitas! ¡Y aunque vuela malita! ¡Y ahí esté toda la playa! ¡Voy, fea! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya! En las playas de mi tierra Con sus barrientes arenas En los días de verano Yo me alegro con mis nenas En la espuma de sus aguas Frotan hermosas burbujas Con el golpe de sus olas A nadar ella me invita ¡Ay, qué linda la muchacha! ¡Ay, qué alegres mañanitas! ¡Ay, qué alegres mañanitas! ¡Ay, qué alegres mañanitas! ¡Ay, qué alegres mañanitas! ¡Ay, qué linda la muchacha! ¡Ay, qué alegres mañanitas! La Perú es la baliza, cállate en todas las calles Ay, qué linda la muchacha, ay, qué alegre es mañanita La Perú es la baliza, cállate en todas las calles ¡Gracias por ver el video!